Hola, soy Gina de Gigi Facials Makeup. Estoy por aquí esperando a una amiga y se va a demorar mucho más de lo que yo esperaba. Entonces, como tengo mi cámara, quiero aprovechar y hacer este video que se lo debo a Erika. Es un tag de 17 preguntas. Voy a dejar la información de su canal para que pasen y la visiten acá abajo en la caja de información. Primera pregunta, ¿qué color de sombra con la que te quedaría si solo pudieras escoger una? Sería un color vainilla. Como no soy de maquillarme todo el tiempo, entonces yo pienso que la vainilla sería como la más indicada. Aunque la café también me gusta mucho. Segunda, ¿qué no te gusta de tu rostro? A mí me gusta todo de mi rostro por ahora. De pronto cuando entré a los 50, 60, donde ya empiezo a caerse y todo, ya de pronto no me guste mucho. Pero por ahora estoy contenta con lo que Dios me ha dado. Bueno, ¿crees en la verdadera y sincera amistad? Por supuesto, sí. He tenido la suerte de tener muy buenos amigos y soy también buena amiga, entonces por eso creo que sí puede haber una amistad sincera y bonita. ¿Eres celosa? Sí, pero con motivos. Sin motivos, la verdad no. A veces mi esposo se queja porque no lo llamo, pasan horas y de pronto no contesto el celular y cosas como esas. La verdad, en mi relación no hay celos, a no ser de que hayan motivos como dije antes. ¿Tu mejor virtud? Creo que soy muy leal. Soy muy leal conmigo misma y soy muy leal con todas las... en general. En todo el buen sentido de la palabra soy muy leal. Entonces sería mi mejor virtud, ser leal. ¿Mi peor defecto? De pronto soy muy exigente. A veces soy como muy cansona y exijo como de más de la cuenta y trabajo todos los días para no ser a veces tan cansona con eso. ¿En qué lugar del mundo te gustaría conocer? Ay, 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 me fascinaría conocer Marruecos, India y Japón. Esos tres países están en mi lista. ¿Qué tipo de ropa sueles vestir? Regularmente casi siempre jeans, pantalones, porque me gusta estar cómoda. Acá por ejemplo estoy sentada con los pies abiertos y si tuviera una falda no tendría esa comodidad. Entonces sí prefiero mejor los pantalones, los jeans. ¿Qué no soportas de una persona? La falta de carácter. La falta de carácter de una persona la hace muy vulnerable a que sea abusada, a que se pierda de buenas oportunidades, a que no luche por cosas que ella se merece, la falta de carácter de una persona. Eso es lo que no soporto de alguien. Me desespera verlo como tan lento, como tan cariente de amor por sí mismo. Ok. Película que no te cansas de ver. La italiana. Esa de la vida es hermosa me parece preciosa. Me encanta esa película. Y de las que vi cuando era niña, que aún la veo y me fascina, Willow. No sé si alguno de ustedes han escuchado o han visto esa película que es de un hechicero y que él es bajito, él es chiquito. Él es una personita. Bebida favorita. Con y sin alcohol. Sin alcohol el té. Me encanta el té. Antes solía tomar mucho café, ya no tanto. Y con alcohol me encanta el vino rojo. Especialmente el vino chileno. Me parece que es un vino de muy buena calidad. Y hay unos de California que también me gustan mucho. Como sé que hay muchas chicas que me ven de Chile, pues voy a decir el que más me gusta de Chile. El gato negro. Me fascina ese vino. Y además es económico y tiene un sabor delicioso. Si solo pudieras escoger tres elementos de maquillaje, ¿cuáles serían? Yo diría una máscara o rímel, un labial color rosa y una base mineral. Esas serían. ¿Cuál es su plan a seguir o más reciente? Mi libro. Vengo trabajando en eso hace mucho tiempo y eso es algo que quiero ver terminado ya. ¿Cuántas veces te has enamorado? Uy, yo muchas. Uno se enamora de diferentes maneras. Cuando uno es niño uno se enamora del profesor o de la profesora, en el caso de los chicos. O de la nueva vecina o del nuevo vecino que se acaba de pasar al barrio. La primera vez que me enamoré, recuerdo muy bien que fue el esposo de la vecina. Sí, estaba yo muy niña y él era un hombre muy serio. Eso me gustaba de él y le encantaba salir a trotar muy temprano en la mañana. A las cinco de la mañana yo me levantaba a salir cuando él salía en sus chorias a trotar. Esa fue la primera vez que me enamoré. Así que me he enamorado muchas veces. Sí, uno se enamora de cualquier cosa de una persona, ¿verdad? Hasta hoy, ¿cuál ha sido tu mejor época en tu vida? Ay, 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 no sé, tantas. Cada una tiene sus cosas especiales. De la niñez, hasta que mis padres se divorciaron. Amaba las navidades. Recuerdo la última navidad que pasamos juntos. Que me regalaron una muñeca que era más grande que yo. Luego de eso, las épocas en el colegio, cuando uno está estudiando es muy chévere, los amigos. Cuando me vine para este país cuando tenía 19 años. Todas. Ahora la que estoy más apegada a la que vivo con mi esposo y me encanta. Nico, come here. Come here, sit. Sit. ¿Cómo quisieras estar cuando seas una señora de edad? Primero, pues con mucha salud. Porque sin la salud no somos nada. Quisiera tener muchos amigos y muchas amigas. De pronto poder viajar por el mundo. Estar un poco más relajada. No estar pensando en tantas cosas y planes para el futuro. ¿Qué hacer esto? ¿Qué hacer lo otro? Entonces por eso hay que trabajar ahora que uno está joven y poder planificar una vejez más segura en cuanto a economía se refiere. Frase que sueles repetir muchas veces. Ay, 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 esa. Ay, ay, ay. Esa es la que yo más digo. O digo, ah, mmm. Algo más bien como sonidos. Como, ah, mmm. Y así. Eso es lo que de pronto hago muy repetido. Sí, serían esas. Y eso es todo. Ya he cumplido con esta promesa que hice. Me demoré muchísimo. Pero como le dije a Erika, me demoro. Pero de seguro que lo hago. Entonces aquí está el tag. Espero hayan conocido un poquito más de mí. Me despido y les voy a mostrar un poco esta linda vista. Que al fondo está la ciudad de Manhattan. Y ese es el río Hudson. Que divide el estado de Nueva York y New Jersey. Y se pierde por allá. Y se pierde por allá. Y se pierde por allá.